No están solos. Si se quedan positivas con actividades en la escuela, con sus maestros, con ayuda de familia y amigos, pueden sobrevivir bullying. La ayuda y atención por parte de los padres es de suma importancia y ese es un mensaje clave en la obra I Am Jack, inspirada por el hijo de Susan Gerby, una famosa escritora que no se escapó de las garras de este grave problema. Cuando mi hijo fue bullying, no sabía sobre eso. Cuando mi hijo le hacían bullying, yo no sabía por qué era madre soltera y fue algo traumático para que un día la mamá de su amiguito me dijo que ya no podían jugar juntos porque era muy peligroso. Le pregunté por qué y me dijo que los otros niños se burlaban y hostigaban a Jack y me acuerdo que lloré, pero inmediatamente traté de buscar una solución. La obra I Am Jack está siendo mostrada como parte de la campaña llamada Dino al Bullying a casi 30 escuelas del Valle, con el fin de enseñarle a los jóvenes que el hostigamiento no es aceptable y que existe ayuda. Un mensaje que fue bien recibido por los más de 250 estudiantes que participaron el día de hoy. Aprendí que bullying no es bueno y que si alguien está bullying, que le ayudes.